Bueno, yo quería aprovechar que estoy acá en la pieza de Isa para nuestro martes motivacional y pensé, bueno, ¿de qué puedo hablar? A veces se me acaban todas las ideas, pero me inspiré acá en la pieza. Quería animarlas nada más, aquellas que tienen bebés chiquitos que ya se va a pasar. Es loco porque es la etapa más hermosa que puedes pasar en la vida. A la vez es la etapa más cansador también que te puede pasar. Entonces son muchas emociones muy altas, muy en un nivel que por ahí se explota en algún momento y pasamos por la culpa, por la presión, por las opiniones de otros. Y muchas veces las opiniones de otros no nos sirven a nosotras porque por ahí esa persona tuvo otra experiencia. ¿En qué les puedo animar? Es tomar las advertencias que puedas, que les sirven a ustedes, que te sirven a vos, madre, y descartar las otras sin sentirte mal, porque la verdad que cada una somos muy diferentes, tenemos experiencias muy diferentes. Yo, por ejemplo, pude amamantar a mis tres hijos y fue hermoso y todo, pero cuántas mamás no pueden, no tienen esa leche. O por ahí sos mamá adoptiva y no pudiste tener esa experiencia, entonces por ahí te voy a dar una opinión o una advertencia que ni te sirve. Entonces, solamente quiero decir que, aunque nadie te entiende, por ahí está pasando un momento donde sentís, la verdad que nadie en ese mundo entiende por lo que yo estoy pasando en ese momento. Bueno, toda mamá en algún momento se sintió así. Y por ahí pensás, ah no, pero mi suegra no, porque siempre me presiona igual y me dice esto, o mi mamá, o mi hermana. O mi tía. Por ahí se olvidaron. Porque eso sí pasa tan bien, que las mujeres de repente echamos muchos juicios sobre la otra mujer y de repente que es que me olvidé, que yo también pasé por eso y yo necesito animar en vez de tirar por abajo o necesito por ahí guardar silencio. Y bueno, yo creo que eso requiere mucho de esto de perdón y soltar. ¿Viste? Porque también hay muchas sugerencias que son geniales, que te salvan la vida, te salvan las papas. Entonces, es tener esa sabiduría de decir, bueno, agarro lo que me funciona para mí y suelto lo que no sin culpa y siempre con amor. Y si estás cansada, tranquila. Ya se te va a pasar. O sea, en unos años de repente y se te va liberando toda esa presión. Entonces, ánimo y también ánimo de disfrutar todos estos momentos. Porque aunque por ahí estás agotadísima, solamente vas a tener esa oportunidad de disfrutar a tu bebé ahora. Porque van creciendo y después ya no son bebés más. Entonces, traten de ver lo positivo en todo y pasar ese tiempito con tu bebé y disfrutarlo descaradamente. Porque muchas veces también eso. Ah, pero tengo las tareas y tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Dejalo todo. En serio. Dejalo. Pasalo con tu bebé. Pasalo con tu bebé. La casa puede estar totalmente hecho pelota. Por ahí tener muchas responsabilidades. Cortala. Y que todo el mundo vaya a los miércoles. Es tu bebé. Y los bebés son los más preciosos del mundo. Y no son bebés para siempre. Así que, sin culpa, abrazar y pasar ese tiempo precioso con él o con ella. Para disfrutar del momento. Disfrutarlo completamente. Bueno, espero que eso fue de ánimo para algunos. Y si estás de desacuerdo conmigo, bueno, no me importa. Déjamelo en un comentario ahí abajo. Y ahí podemos discutir. Pero eso es como me siento yo. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!